Celebra la vida Piensa libremente, ayuda a la gente Y por lo que quieras lucha y se paciente Lleva poca carga, nada te aferres Porque en este mundo nada es para siempre Búscate una estrella, que sea tu guía No oieras a nadie, reparte alegría Celebra la vida, celebra la vida Que nada se guarda, que todo te brinda